Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles en ACM, canal cincuenta y cuatro. Mire que las cosas avanzan en Tamaulipas, y es Santiago Nieto el que trae, bueno, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da el primer revés a todos los movimientos, pues, que no fueron muy legales, que hizo Francisco García Cabeza de Vaca, todavía gobernador de Tamaulipas, hasta el que es el último de octubre, el día uno de octubre, termina en septiembre. Todavía quería, pues, manejar lo que es las policías de todo el estado para la protección, porque es, su trabajo es de alto riesgo, según habrían citado en su momento la mayoría del PAN, allá en Tamaulipas, pues, sobre este tema se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema fue llevado a la segunda sala, son dos salas que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde analizan amparos, controversias, y demás asuntos legales. Lo que sí, todavía, y eso ya tiene fecha, y eso, pues, también tenemos que, pues, de alguna forma, adelantar lo que será el diecisiete de agosto, sí, el diecisiete de agosto, el diecisiete del presente mes, cuando por fin se dé a conocer, y no será en la primera sala, ni en la segunda, sino en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, lleve su propuesta de defender a toda costa el fuero de Francisco García Cabeza de Baca. Estamos hablando de que termina septiembre y termina el poder, el día uno de octubre, entraría en funciones el gobernador electo Américo Villarreal. En tanto, el propio Santiago Nieto, a través de sus redes sociales, ha dado cuenta de más irregularidades encontradas en el estado de Tamaulipas, donde es parte del equipo jurídico del gobernador electo de Morena, Américo Villarreal. Vamos a la información, mire, que está interesante. Esta es la segunda sala, donde se vio el tema de Francisco García Cabeza de Baca. Se declara la invalidez del decreto impugnado, tercero, publiques a la resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el periódico oficial del estado de Tamaulipas. Contradicción de tesis trescientos treinta y seis diagonal dos mil veintiuno propone. Primero, existe la contradicción de tesis denunciada. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por la segunda sala en los términos de la tesis redactada en el último considerando del presente fallo. Tercero, publiques a la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en términos de lo dispuesto en los artículos doscientos diecinueve y doscientos veinte de la ley de amparo. Se informa que el criterio que en su oportunidad será aprobado se orienta en el sentido de que la regla dos punto dos punto seis de la resolución miscelánea fiscal de dos mil quince, así como las reglas dos punto dos punto siete vigentes en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete respectivamente, no transgreden lo dispuesto en el último párrafo del artículo diecisiete cada del código fiscal de la federación por el hecho de que establezcan para elegir el mecanismo de comunicación a efecto de recibir el aviso de notificación por buzón tributario, que a los contribuyentes ingresarán uno y máximo cinco direcciones de correo electrónico. Es cuanto. Gracias, señora ministra, señores ministros, una vez identificado los asuntos referidos y el sentido de las resoluciones que en ellos se propone, de no haber observaciones en votación económica, les consulto si se aprueban. Ministra, presidenta, le informo que hay unanimidad de cinco votos con el sentido de las propuestas. Quedan aprobados por unanimidad. Bueno, ahí está en la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que decidieron? Aquí se lo explico. Es el primer revés a cabeza de vaca. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Ciudad Victoria de Tamaulipas, el municipio de Matamoros ganó una controversia constitucional en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por el control de la policía municipal que interpuso en noviembre del año pasado el síndico segundo de Matamoros, Alejandro Villafañez Zamudio. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalió el decreto con el que García Cabeza de Vaca asumió el control total de la policía matamorense bajo el argumento de que había alteraciones graves al orden público. La controversia fue interpuesta en contra del decreto del 21 de septiembre del 2021, mediante el cual el titular del Ejecutivo Estatal extendió la vigencia de otro decreto publicado el 22 de septiembre de 2020, con el fin de recuperar el mando de la corporación local. En noviembre de 2021, Villafañez Zamudio argumentó que el gobernador violó el principio de municipio libre garantizado en el artículo 115 de la Constitución. Esta resolución se da a unos días de, ahora sí, se discutan las controversias constitucionales sobre el desafuero y orden de aprehensión del gobernador García Cabeza de Vaca. Estos asuntos están programados para el 17 de agosto. Esta es la fecha que está proyectada para que se conozca, sin lugar a dudas, lo que viene en ese contexto de, pues, de que van a analizar así en el Pleno. Sería la ponencia, sería y será, bueno, ya está, usted lo conoce, que es la primera sala y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone invalidar la orden de aprehensión que se libró en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita debido a que todavía tiene el fuero. Pues, si se le acaba el fuero, se le acaba todo. Eso es una realidad. En tanto, pues, le dan el primer revés y no sólo eso, también se dio a conocer por parte de Santiago Nieto, que es, le digo, en sus redes sociales, publicó esto. De la investigación original de seis empresas consentidas del gobierno de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, hemos encontrado una red de 50 adicionales. Impresionantes los desvíos. Gracias a la ciudadanía tamaulipeca por la informa, por la información. Hashtag a Américo Villarreal Gobernador. Eh, claro, le preguntan, ¿No te habían corrido? ¿Qué haces ahora? Eh, chambear, estudiar y escribir. Eh, las impresiones, eh, y las pruebas, dice, las presentaremos ante las autoridades. Obviamente, todo este, toda esta investigación, todo este trabajo, tratarán de hacerlo ver menos todos los seguidores de el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, porque ellos creían que tenían en las manos el triunfo con, eh, ¿Cómo se llama? César Verástegui, el truco Verástegui, aquí en Tamaulipas, pues, ni en el tribunal electoral le pudieron ayudar, y no le pudieron ayudar por una sencilla razón, eh, no había elementos que lo pudieran sustentar en lo que pretendía ser un triunfo electoral. Dicho lo anterior, será el diecisiete del presente mes, cuando finalmente, Juan Luis González González Alcántara Carranca, eh, se presente ante el pleno, el pleno de la Suprema Corte. Los once ministros tendrán en sus manos el, pues, que es la ponencia de González Alcántara Carranca, que establece que no se debe quitar el fuero al gobernador, y ahí está, pues, muy sencillo, porque un congreso local no puede estar por sobre el congreso federal, que es el responsable de, eh, esta figura de desafuero, generar un, una subcomisión, luego llamar a las partes, presentar las pruebas, eh, llamar a los ofendidos, a los involucrados, presentar, eh, cada uno sus alegatos, y luego, eh, la misma Cámara de Diputados se erige como jurado de procedencia, y ahí se quita o se queda el fuero. En este caso, eh, de García Cabeza de Vaca, bueno, recuerdo perfectamente que le quitaron el fuero, y que estuvo su abogado Aguilar Sincer, y que la contraparte, en este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera, y un representante de la Fiscalía General de la República, aportaron elementos bastante sólidos para que este gobernador no tuviera fuero, para que le quitaran el fuero, y para que fuese procesado por la autoridad competente. Para el caso, es la Fiscalía General de la República. Entonces, se ha dado largas, largas, y pues no hay fecha que no se cumpla, el plazo llega, y será el diecisiete de agosto, cuando por fin Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, eh, su caso sea eh, llevado al pleno de la Suprema Corte, donde ya eh, le dieron el primer revés en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, porque quiso manejar la policía a su modo, y esto está en contra de la soberanía, fíjese, la soberanía municipal, artículo ciento quince constitucional. Dicho lo anterior, eh, la presión que le ha metido en el caso Santiago Nieto Castillo, sobre lo que se viene, eh, es la otra investigación, que serían cincuenta empresas adicionales a las, a la, a la red que originalmente le habían detectado, seis empresas consentidas del gobierno de Cabeza de Vaca, en Tamaulipas. Hemos encontrado una red de cincuenta adicionales, impresionantes los desvíos, no si no es gratuito que Cabeza de Vaca, eh, le haya caído como piedra en el hígado, cuando se enteró que era Santiago Nieto Castillo, el jefe jurídico del área de transición del gobierno de Tamaulipas, nombrado por el propio Américo Villarreal. Claro, aquí los seguidores del truco Berastigui, y del propio gobernador en funciones, porque es un gobernador en funciones, el, es Cabeza de Vaca, todavía está en funciones, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y las acciones podrían incluso alcanzar a su hermano, que es senador de la república, y que también podría tener un jurado de procedencia para quitarle el fuero en caso de que proceda el desafuero, porque entonces la investigación abarca a la familia del gobernador, eso lo dieron a conocer en su momento las autoridades competentes. La pregunta es, ¿por qué tanto tiempo? La respuesta, porque salió de vacaciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto se empantanó en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, donde el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, no logró la mayoría que quería, la que pretendía, para dejarle el fuero al gobernador, porque mire usted, y tiene que definir la Suprema Corte en este mes de agosto, porque pasando septiembre, pues de todas maneras se le termina el fuero, termina su función como gobernador, y entonces como cualquier ciudadano, pues podría ser sujeto a un juicio jurídico, judicial, en este caso. La protección de Juan Luis González Alcántara Carrancá no se entiende, y no se entiende porque su fundamento está en el que el Congreso local no aceptó que se le quitara el fuero al gobernador, a pesar de que el expediente está muy bien armado. Ahora, ¿quién armó este expediente? Usted preguntará, yo le respondo, Santiago Nieto Castillo, cuando fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, creo que fue un atinado nombramiento del gobernador electo Américo Villarreal. Todavía hay muchos sentiditos por allá en Tamaulipas. El gobernador panista, pues tendrá que ser sujeto a este tipo de procedimientos jurídicos, como cualquier persona. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que no ha lugar, que siga el proceso, entonces se activa el desafuero, y entonces estará en posibilidad la Fiscalía General de la República de ejecutar al menos dos órdenes de aprehensión, o tres que tiene en su contra. Y en ese contexto, ya no habría nada que lo impida. Sin fuero, quedaría prácticamente sin protección, porque eso es lo que tiene protegido a cabeza de vaca. Los plazos llegan, las fechas se cumplen, y bueno, tiene enfrente a un personaje de peso completo, que por cuestiones políticas, políticas y de otra naturaleza, quedó fuera de la unidad de inteligencia financiera, pero de que es capaz, pues muy difícil ponerlo en duda con esto que generó el gobernador de Tamaulipas, el gobernador electo, Américo Villarreal. ¿Qué es lo que generó Américo Villarreal? Pedirle a la colaboración de toda la ciudadanía de Tamaulipas. Y de seis empresas, ahora son cincuenta más que fueron consentidas por cabeza de vaca. No, esto se va a poner muy bueno, y creo que llegará el momento en que el propio ministro, que por cierto fue electo en este gobierno de la cuarta transformación, no va a poder sostener su tesis de que el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pues debe mantener el fuero, porque es un gobernante, y porque aparte, la lógica simple, un congreso local nunca está por sobre un congreso federal. En el congreso federal está representado todo el país, en tanto, en el congreso local, sólo está representado el estado de Tamaulipas. Es de lógica simple, sencilla, comprensible, pero qué curioso, este ministro no lo entiende, no le parece raro. Se van a acabar esas cosas, porque pues, el 17 de agosto, la fecha pactada para que Francisco García Cabeza de Vaca se someta al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y parece que le pueden quitar el fuero, y entonces sí, a proceso judicial, no estará cansado para entonces el fiscal, pregunto yo, porque luego, pues sí tiene toda la confianza, pero también ha habido poco trabajo. Ese es otro tema, lo abordaré en su momento. Amigas, amigos, están informadas, informados, yo regreso con más, con más información.